Mi nombre es Giselle Tavera, actualmente soy la directora jurídica de la óptica. Bueno, mi trayectoria comienza desde el año 2011, donde ingreso a la institución siendo abogada. Durante el tiempo en que tenía la función de abogada en la institución, pues me desempeñaba elaborando contratos, acuerdos, convenios para el beneficio de la institución. Posterior a esto, pues paso a ser en el año 2020 encargada de elaboración de documentos legales de la dirección jurídica y ya en el año 2023, pues paso a ser directora jurídica de la institución. Uno de los proyectos favorables donde participé, que fue el proyecto Computadoras para Todos, donde colaboramos conjuntamente con el Ministerio de la Presidencia en donar computadoras a aquellos niños de escasos recursos, logrando con esta labor el acceso a los niños a las tecnologías de la información y la comunicación.